¡Alla! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y para toda la zona del Calipaco Somos las chicas, chicas sin vaso Con mucho cariño, canto a mi fe En los escenarios, canto yo mi huelga Para que tú bailes, tomando cerveza Somos las chicas, chicas sin vaso Con mucho cariño, canto a mi fe En los escenarios, canto yo mi huelga Para que tú bailes, tomando cerveza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado dare yo! ¡Alla! ¡Algите a uno! ¡Vamos! ¡Alegente a uno! ¡Y familia! Saquen a tu pareja, muchachos a bailar Gocen a esa noche hasta el amanecer Tomando cerveza, cantando mi bailar Tomando cerveza con los invasores Saquen a tu pareja, muchachos a bailar Gocen a esa noche hasta el amanecer Tomando cerveza, cantando mi bailar Tomando cerveza con los invasores ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! París, París, Chañá, Pesú y Cañamos París, París, Chañá, Zapatecamos Haguche, Katuchi, Pesú y Cañamos Plaza Chaufú, Champi, Zapatecamos París, París, Chañá, Pesú y Cañamos París, París, Chañá, Zapatecamos París, París, Chañá, Pesú y Cañamos